No es la primera vez que el gobierno del estado de Morelos vende terrenos a los antorchistas y luego trata de arrebatárselos, sostuvo Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista. Y es que hace unos días, 300 familias de huertos de Alcoyeca fueron violentamente desalojados de sus terrenos, comprados al gobierno estatal por pobladores con ligas en las esferas gubernamentales. Nosotros, como jueces de conocimiento de la asunción pública, adquirimos a través de un convenio con el gobierno del estado, un previo para beneficiar a un grupo de personas que no tienen vivienda. Ese fue un acto firmado por el secretario de gobierno y fue así como se creó ese sentamiento. Parecía que no había ningún problema, es decir, estábamos ante una operación de votación de vivienda a un grupo humano que lo necesitaba. Sin embargo, es evidente que la llegada del actual secretario de gobierno, licenciado Jorge Maríbalo, ha enrarecido la situación. Y ha estado apoyando a un grupo muy pequeño de personas de la comunidad de Alcoyeca que exigen totalmente fuera de la ley que se nos saque de ese lugar. Aguirre Enríquez pidió al gobierno imparcialidad en la controversia que se ha generado por los terrenos de huertos de Alcoyeca. Además, dijo que los antorchistas tienen forma de demostrar que los terrenos son legítimos. A partir del 21 de noviembre, deportistas del norte del país se reunirán en Zacatecas para participar en el Encuentro Regional de Fútbol y Básquetbol que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva de Guadalupe a partir de las 10 de la mañana. Osvaldo Avila Tizcareño, líder del Movimiento Antorchista en el Estado, señaló que este encuentro se realiza con el objetivo de reunir a los mejores deportistas que habrán de representarlos en la próxima espartaqueada deportiva nacional. En Hermosillo, Sonora, Evelardo Inda, director general de la División Uno Oeste de Producción y Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, se niega a atender a los antorchistas para entablar una mesa de diálogo a la que lleguen a un acuerdo con respecto a las altas tarifas que la CFE cobra a habitantes de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito. Una de las mesas de trabajo acordadas se debió llevar a cabo el miércoles pasado a las 11 de la mañana, pero cuando llegaron los ciudadanos a las oficinas de la CFE, los funcionarios pretextaron que el director había salido de la ciudad. Ricardo Esquivel Castañeda, dirigente antorchista en Sonora, adelantó que ya preparan la realización de una marcha para que sus demandas sean escuchadas y resueltas. En el municipio de El Fuerte, Sinaloa, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, encabezados por Ronaldo González Valdés, dieron el anuncio oficial de que la comunidad de Chalay contará con una preparatoria con instalaciones dignas. El dirigente antorchista en la zona señaló que la preparatoria llevará el nombre de Felipe Bachomo, porque este personaje impulsó la lucha alcalista en el norte de Sinaloa durante la época de la Revolución Mexicana. Ronaldo González dijo que para ellos como autoridades es muy educativo trabajar con gestores como los antorchistas, que sin dejar de ser energéticos en su planteamiento, solicitan demandas justificadas. Anunciarles la construcción de dos aulas, de una barda perimetral, una barda que permita que tengamos la seguridad requerida en este establecimiento escolar, y la plaza cívica necesarísima, importantísima, imprescindible para el trabajo de acción, recreación cívica, de formación física, etcétera, de esta escuela preparatoria Felipe Bachomo. Se trata de un anuncio, creo yo, muy significativo, que en primerísimo lugar, obedece a la gestión muy intensa, muy insistente, muy reiterada, y muy justificada y fundamentada, que han hecho los amigos de la organización Antorcha Campesina, y muy en particular la autoridad de esta escuela, el ingeniero Marcelino Rojas.